La historia de la creación. Adaptación libre de una leyenda purépecha. La historia de la creación. Lluvias de estrellas y dos astros. Él se llamaba Tata Uriata y ella Nanakuchi. Un día sus órbitas coincidieron. Los astros se enamoraron y en un eclipse se casaron. Tuvieron una niña llamada Parapkin. La niña era tan latosa que sus papás se cansaban mucho al cuidarla. Entonces se pusieron de acuerdo. Tata Uriata la cuidaba de día y Nanakuchi de noche. Desde entonces solo pueden encontrarse cuando hay un eclipse. Tata Uriata. Tata Uriata. Tata Uriata. Tata Uriata. Tata Uriata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!